Nos encontramos con Juan Miguel Suero. Juan Miguel, llegan a la segunda final luego de una sequía de varios años sin estar y logran y se van a emprendar a Alvarias. Háblanos sobre este paso. Nos sentimos súper contentos, gracias a Dios pudimos lograr la victoria hoy, pasar 3-0, que eso es lo que esperamos. Hoy nos faltó Gerardo, pero como que no supudimos sacar el juego. Nuestra segunda final, esa fue la meta que nos pusimos. No nos íbamos a conformar por llegar a una semifinal, ni nada de eso, ni jugar bien una regular. Veníamos a repetir la final otra vez y ahora lo vamos a dar todo para lograr la corona otra vez. En otra primera arma ofensiva, como tú dices, practicamos sobre eso. Praticamos sobre eso, teníamos la mentalidad puesta que la ofensiva de él la teníamos que rotarnos entre algunos y gracias a Dios pudimos hacer un mejor último cuarto. O sea, pudimos cerrar bien los últimos cinco minutos y sacar la ventaja. Sí, mira, he tenido problemas desde que llegué aquí. O sea, yo vine con ese problema de Venezuela, allá me doblé el tobillo y me he tratado dando terapia día a día. Hoy me lo doblé porque no fue nada grave. O sea, cuando me lo doblo como se me priva porque se me va pasando el dolor. Nada, cuando llegué a la casa, ponerme hielo y eso y terapia. Para el final yo voy a estar ready, Dios me diante. O sea, ellos, háblanos sobre la mentalidad de Juan Miguel Suero y del Mauricio Baez para esta final. Como tú dices, ellos las dos veces que nos hemos enfrentado en categoría superior no han ganado. O sea, ellos no han jugado bien, han sacado la mejor parte, han sido buenos partidos, pero esto es otra cosa, esto es final. Esto es final, el público, el ambiente que se siente diferente y nosotros venimos a dar los dos. Nosotros somos jóvenes, pero ya tenemos experiencia de esto, de final y eso. Nosotros vamos a venir a dar los dos. La mentalidad mía es ready, yo quería jugar con ellos, de verdad. Nunca me he podido enfrentar, ni el otro año, ni este, me enfrenté. Pero ya llegó la oportunidad, gracias a Dios. Yo voy a venir a darlo todo por mi equipo. No, el público del Mauricio, que vengan, que vengan apoyarnos. Ellos van a venir con todo su público y nosotros lo necesitamos, el de nosotros. Esto va a ser una excelente serie final y batallena. Vengan a disfrutar de este deporte, de este lindo torneo. Gracias, Juan Miguel. Gracias a ustedes.